El miércoles el partido en Cornilla fue, cuanto menos, desagradable para Gerard Piqué, que tuvo que escuchar en varios momentos del partido contra el español, este cántico contra él, su mujer y su hijo. Además de otros habituales a Gerard por los campos de España. Cualquier ocasión era buena para pitarle. Y en los pocos momentos que se acercó a la grada, nos dejó imágenes tan gráficas y descriptivas como esta. Ayer, en el partidazo de COPE, habló Alfred Rusod, directivo españolista sobre estos cánticos y el lanzamiento del objeto a Cílesen. Condenamos evidentemente cualquier insulto, cualquier trato o manifestación de odio que se pueda realizar, así como el lanzamiento de objetos. Hasta aquí todo correcto, pero matiza. Más allá de aquí, todo el mundo tiene que saber relativizar cuál es el alcance de los hechos que han sucedido y cuál es su consecuencia. ¿Hay que relativizar que un jugador tenga que estar escuchando durante todo un partido cómo le insultan a él, a su hijo y a su mujer? ¿Debe soportar este comportamiento de la grada durante 90 minutos? De momento, la Liga ya ha denunciado a la Comisión Antiviolencia los cánticos que se produjeron contra el defensa en el campo del español. Aunque lo cierto es que no es la primera ni la segunda vez que ocurre algo así con Gerard Piqué. Hace unos meses ya vivimos un episodio parecido en la ciudad del fútbol de las Rozas, durante una concentración de la selección española. GERARD Piqué, un tipo polémico que no deja indiferente a nadie, parece sentenciado a escuchar todo tipo de burradas por los campos de España. ¿Es normal para alguien tan polémico como Piqué? ¿O alguien debería hacer algo para poner fin a esto?